Pendejo Vamos a hacer, ya quieres la calma Ay, Dios mío, no El otro estaba saliendo bien A ver Vamos a hacer el de las cejas locas ya No Ay, 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 ¿qué es esto? Es el que tiene poderes Ay, Dios mío, otra vez Ay, tú eres con la china El día de hoy vamos a usar la tercera parte de la opción de este frito Porque muchos de ustedes me lo han pedido Mi cabello está volando Vamos a hacer la serpiente, la víbora, tu suegra Es que no me sale mi ojo De nuevo, de nuevo, por favor No Listo ¿Qué es esto? Está virula Vamos a hacer la persona con el cigarrillo Esto es difícil, me estoy equivocando El humo, listo Y me lo pongo No Sí, sí, déjamelo ahí Listo, ahora voy Miren ese bracito Me tiene que salir Ser los labios gigantes Parezco la que va a encargar Ya, ya de ahí vamos a hacer la tercera, la quinta parte Ya ni siquiera me acuerdo, pero Comencemos Una persona que flota sin las manos No es así No es así No es así No es así Tienen que salir mis dedos Muy bien, Pablo No, mi cara La tercera es la vencida Es que no puedo, no voy a ejercicio Vamos a hacer el caballo Se supone que este es un caballo El caballo tiene que ser así, miren O sea Yo vi que no hacen así Pero por qué no me sale Dígame, ¿qué es esto? Ok, vamos a hacer los que menos Hoy voy a hacer ese diablo que hace con cachos y tapa la cara No sé cuál es su significado No sé cuál es su significado Díganmelo Ok, esto me da mucho riso Pero Dios, cómo se hacen los cachos No Mamá, te lo vayas Ya sé cómo hacerlo No crees que salió Bien, ahí creo que no salió Entonces era la vencida Ay, creo que yo ve la quinta Pero, ¿por qué? Dime, si estoy juntando mis manos ¿Por qué? Creo que si me pongo más lejos Sale mejor Por fin Bien Hoy haremos la séptima No, la octava parte Me estoy despeinando Las de jugada Comenzamos Comencemos Vamos a hacer el ángel de nuevo Písala, písala, písala ¿Qué? ¿Qué es eso? Vamos a hacer el ángel Las aras, las aras Se me cayó una ¿Cómo voy a volar? Vamos a hacer el diablo Pareciera que estuviera haciendo el delicioso Olviden lo que dije hace ratito Vamos a hacer por última vez el diablo Pero, ¿por qué están con cara de estreñido? No es limón, ni pera Es Fabulous Que no sabe hacer ni mierda He visto mucha gente que está usando este twitter Para parecerse a un personaje de Chimburton Así que Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Está hecho el cuento, ya Nooo, es de arriba para abajo Ya está Se estiran los ojos Y ya Bueno Y de nuevo Se estiran los ojos Normal, así Así Pero no tienen que salir mis dedos A ver Es que lo estoy haciendo bien Ay no Ay, lado medio Ay no Y es fácil No es otra cosa del otro mundo A ver ¿Por qué no me sale? Listo Ay, parezco un zombie Última, última, última ¿Por qué sigo apareciendo un zombie, huevón? Creo que tengo que cerrar la boca Ok, tengo que cerrar la boca Tengo que cerrar la boca Bueno, algo es algo Lo tengo que hacer Pero con mi mami Mami, ¿quieres llevar un tiktok conmigo? Ya puede No Venga Ya Ya Abre la boca Abre Más para acá Mira 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 Más para acá 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 Más para allá Más para acá 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 No, creo que va a llover. Mamá, mira este meme. Ay, qué miedo. ¿Por qué ese gato se hace así? Ay, y dice morido. No, si dice morido, si dice muerto. Parece que el día de la escuela. Ay, hijo, mira este meme. Así se dice cierto meme. Bueno, mira. Qué gracioso. Muy gracioso. Dime qué es lo primero que eres y te diré qué es lo que eres. Si viste primero al perro es porque eres una perra. Y si viste al gato primero, pues también. Ay, hola sobrino. ¿Y la novia? ¿Para cuándo? Esto ya te importa a ti, viejo. Te eche.